¡Cállate vieja culia muérete! Estaba recontento porque había llegado el 18 tiquitiquiti, cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos. Y como andaba re feliz me puse a... A FEW MOMENTS LATER OOOOH MY GOD 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 I'M FAST AS FUCK BOY OOOOH MY GOD STILL FAST AS FUCK BOY Come get some I don't think you have any idea How fast I really am Oh Fuck that shit I'm out Mee Oh my god 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 ¡Suscríbete al canal!